ayer lógicamente ya tenemos que irnos al partido del fútbol club artán frente al athletic de bilbao ganado por la mínima hubo también evidentemente polémica arbitral pero claro si tienes un entrenador como ernesto valverde que te dice que todo ok josé luís cuando han agarrado un jugador tuyo no te han pitado un penalti y encima te han ganado por un gol de diferencia pues sinceramente creo que poco más podemos solucionar ahí tienes la imagen es decir este agarrón de cancelo creo que es bastante claro y además prolongado durante unos segundos hasta el punto de que yo entendería que dificulta al jugador el remate hasta el punto que yo diría que perjudica claramente al athletic de bilbao pero claro como digo esto este post vale lo ha compartido una cuenta del athletic de bilbao que creo que ya se están dando cuenta desde hace tiempo de lo que va a jugar contra el fútbol club barcelona pero como he dicho en el primer vídeo es que al final estamos solos contra todos porque si el athletic de bilbao no alza la voz por medio de quien tiene que hacer lo que es su entrenador que es su presidente que es sus socios que es sus cuentas de twitter redes sociales lo que sea no dicen nada que vamos a hacer pero ya no sólo hoy sino continuar continuar con todo esto durante los días que haga falta para que no para generar presión en los árbitros cuando esa presión trata de mejorar el producto no se tiene que llamar presión o no se tiene que interpretar esa presión como algo peyorativo como algo negativo estamos intentando mejorar la competición el problema es que parece que nadie se da cuenta de esto entendéis a mí es lo que realmente me resulta perturbador o sea es que no se están dando cuenta de que se presiona para mejorar para que este tipo de cosas no ocurran o sea que los árbitros como cualquier otro equipo como el propio real madrid en su momento tiene que mejorar siempre tiene que siempre hay algo que mejorar me entendéis ya nosotros no lo hemos hecho todo perfecto a lo largo de la historia con nuestro equipo por ejemplo el propio florentino cuando dimite en 2005 es porque reconoce que no ha hecho bien su gestión con los futbolistas y luego cuando vuelves intenta mejorar y llega otro presidente y se intenta mejorar siempre se intenta mejorar entendéis pero claro si hay un organismo que se cree ya que lo hace todo bien como se va a mejorar es imposible así que luego pasan estas cosas de polémicas arbitrarias es que es normal es que es normal